No estamos de acuerdo en salir de la casa, así quieran comprar, quieran hacer lo que ellos quieran, allá nadie está de acuerdo en vender ni nada, porque es un lugar donde nosotros ahí nacimos, allí vivimos y allí queremos morir, allí es donde tenemos a nuestros hijos, de eso vivimos, porque mucha gente allá en la comunidad de Toles Maida vivimos de lo que se siembra, allá sembramos plátano, de eso nosotros sacamos para vivir.